La flaca depende o bonito. ¿Quién no ha tarareado alguna vez una de estas canciones? ¿Quién no se ha emocionado escuchando el lado oscuro, grita o humo? Son parte de la historia de Jarabe de Palo y de todos los que alguna vez se han emocionado o divertido con ellas. Pedacitos de la historia de Paudonés. Un hombre que siempre ha abogado por la autenticidad y la libertad y que ha encontrado en la montaña su retiro más preciado. Un hombre que le ha buscado el lado positivo a la enfermedad y que vive la música con pasión todavía. Un hombre que ha decidido darse un respiro y ha anunciado su retiro indefinido. Nos deja, de momento, pero después de haber hecho historia, por mucho que le cueste reconocerlo. Me siento músico, pero historia no. Supongo que mis nietos, si algún día tengo, dirán, ah, pues mira, mi abuelo fue, ¿no? Parte de, ¿no? Supongo que a mí me viene la cabeza con la Lola Flores o Rocío Jurado, ¿no? Cuando sale en la tele. Pues entonces mis nietos verán a su abuelo, al Paudonés, ahí haciendo canciones en la tele. Ah, al principio fue, hostia, un sueño. Sí, porque el tema de, bueno, ir a Londres a mezclar un disco. Joder, está en estudio, a las mesas de mezcla con un productor inglés que me pagaba el hotel. Porque no, mi discográfica no tenía, no me lo pagaba directamente. Y bueno, me acuerdo con Joe, ¿no? Y yo decía, ¿y qué? ¿Cuántos días vas a estar? Y me dice, bueno, tengo para una semana en un bed and breakfast. Y me dice, bueno, cuando acabes, dímelo, que te pagaré yo el resto. Y que aquí, cuando estábamos grabando aquí, nos pagaba la comida, porque a él sí le pagaban dietas, pero a nosotros no. Bueno, tantas y tantas cosas. Bajar de Londres con el máster de la flaca, de bajo el brazo, y con el billete de avión que me habían dado el dinero para volver, me compré una furgoneta. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de ella. Hombre, yo creo que la gran mayoría de las canciones de Jarabe de Palo se te han quedado marcadas en tu vida, ¿no? En momentos de tu vida, tanto la flaca como bonito, como todas las que iban trabajando, ¿no? Yo creo que fueron temas épicos, ¿no? Al principio de mi carrera, pues yo trabajaba en una orquesta que se dedicaba a cantar covers, ¿no? De muchísimos artistas, pues las típicas orquestas de feria. Y claro, las canciones de él, pues estaban muy presentes, por tanto, La Flaca, Depende. Son dos canciones que, lo mismo, las he cantado 400 veces. Me acuerdo la primera vez que presentamos la canción de La Flaca en la radio que venía de la mano de un sello de Bucados Music. 1997, eran los primeros años de Anda Ya y ya estaba aquí en Madrid. Así que, bueno, tengo el honor de haber sido el primero que presentó a La Flaca como número uno en la lista de los 40, cuando consiguió un número en aquel 1997 y haber presentado su concierto básico con el cual celebramos esos más de 20 años de carrera de los 50 palos. Siempre he sido canciones cuando he tenido algo que comentar o que compartir. Y entonces, cualquiera de ellas tiene un motivo potente detrás para haber sido escrita. Creo que el haber compartido esas vivencias íntimas, si tú quieres, me ha reconfortado mucho, ¿no? Y me ha hecho estar muy tranquilo conmigo mismo y en vez de tener que estar tirado en un diván con un tío ahí al lado con la libretita, bueno, ¿y qué? ¿Cuándo te tiras por la ventana? Pues yo me estaba en el escenario diciendo, hostia, estoy jodido y tal. Y eso me ha hecho sentirme bien. Bueno, yo pasé una época un poco mala, en el último año, año y medio, y me acuerdo que, bueno, su libro, 50 palos, me ayudó un montón a superar esa época mala y me acuerdo que ese libro lo devoré, lo devoré en una semana, yo creo. Y él firmaba, ese San Jordi firmaba y fui a verle y, bueno, me derrumbé cuando le vi, porque ya era un ídolo para mí, ¿no? Y con ese libro me había ayudado tanto que, claro, le vi, me derrumbé y le expliqué mi historia, lo que me estaba pasando en ese momento y cómo él me había ayudado a través de un libro y su música, ¿no? Esa música que siempre es tan positiva y ese tono que tiene ese libro que también es muy esperanzador y con un himno a la vida, ¿no? Él estaba sufriendo una enfermedad y aún así escribió un libro y publicó otro disco, ¿no? Tanto La Flaca como Grita son canciones que me llevan a un sitio muy alegre. Son canciones que me llevan a un lugar alegre, me llevan a un lugar de alegría, de bienestar, de luz, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que puede tener o que puede transmitirte a alguien con la música sentimientos, ¿no? Me gustaría ser recordado como un tipo que hizo canciones bonitas y emotivas o aún más, que se recuerden o que trascienden nuestras canciones más que nosotros. Todos esos himnos que tiene Pau con Jarabe, pues para mí son todos muy especiales. Desde El Palo Canta Mañanas, desde Déjame Vivir, La Flaca, que incluso lo llegué a cantar en el casting final de Operación Triunfo, acústico con la guitarra, no sé, Agua, no sé, todos los temas de Jarabe de Palo para mí son muy importantes, ya que aparte de canciones son himnos y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Que soy un tío simpático, amable, que soy más de Pueblo Cunarao y después que creo que en general opino que escribo buenas canciones. Siempre me pareció además que era una persona muy entrañable, pero sobre todo es que todo el mundo de alrededor, al final en la música nos conocemos todos a través de todos, ¿no? Y no hay nadie que hable mal de él y eso dice mucho de un artista. Recuerdo cuando nos nominaron la primera vez a los Latin Grammy, que fue concretamente en el año 2003, y fuimos a un, bueno, pues a la fiesta de nominados y ahí coincidimos varios artistas españoles, entre ellos pues estaba Pavo Donés, donde pues evidentemente le dije todo lo que sentía, la admiración que le tenía, cómo lo valoraba como músico y sobre todo lo que me había hecho aprender, ¿no? Con su música, pues que cantaba las canciones en la orquesta. Un tío genial, normal, sencillo, amante de la naturaleza, le gusta muchísimo el campo, los animales. De hecho, precisamente recuerdo que su perro, que muchas veces andaba por el backstage, llevaba directamente su pase también, para que todo el mundo identificara que era el perro de Pavo Donés, ¿no? Es el primer perro con pase de backstage que vi yo en mi vida. En 20 años dedicado a su proyecto, se ha granjeado muchos amigos y se ha ganado la admiración de muchos colegas. Su carácter social, extrovertido, generoso, libre y luchador, ha destacado desde el lado más positivo. Es un tío querido que ha transmitido luz, no solo a través de sus canciones, sino también de las causas con las que se ha involucrado. No tiene máscaras ni personajes creados, aunque puede que a muchos les surja la pregunta de cómo es Pau fuera de focos. Cómo es en familia, como padre, pareja, qué le llena además de la música y cuáles son sus anhelos. Basta con preguntarle, para conocerle un poco mejor, si cabe. Bueno, nosotros somos una familia muy de clan. Venimos de la montaña y en la montaña somos así. Como compañero bien, con la madre y mi hija, creo que después de 12 años que estamos separados, cuando me voy de viaje, mi ex me cuida a los perros. O sea, para que no entiendas, eso es algo que o tienes un poco buena relación o vamos. Y entonces, yo creo que en general he sido un buen compañero, desde un punto de vista de la familia, no una buena pareja, un buen compañero así, de travesía o de aventura. Y como padre, pues no sé, mi hija me quiere y con eso tengo suficiente. Y le dije, bueno, no hace mucho, le dije, cariño, aquí ya tiene, va para 15. Le dije, yo madre tiene una, no necesito otra, ¿vale? Y a papi, pero es que es un irresponsable. Le dije, claro, porque la despertaba por la mañana, y le dije, ¿qué, papá, qué? Oye, oye, vamos al cole. Le dije, no, no, hoy ha caído un paquete de nieve de la hostia, vámonos a esquiar. Le dije, papi, que tengo mates. Le dije, eh, pasa de las mates. Entonces la tía se volvía y le dije, papá, eres un irresponsable. Mi hermano Bernat es cocinero, mi hermana Isabel es pastelera. Mi hermano Marc, que es el que hace todos los videoclips y él cocina estupendamente. Y a mí me gusta mucho. Sí, sí, me encanta cocinar, porque además me relaja mucho. De hecho, cuando grabamos discos y tal, antes siempre, a la hora de comer, cocinaba yo. Y ahora lo hago a menudo, porque me da, es un momento en el que me puedo concentrar en lo que está pasando en el estudio, si hay algo, si nos hemos atascado en algo, siempre me relaja para encontrar la solución. Bonito, todo me parece bonito. Intercambiamos, ¿no? Él hizo, él me dio el libro, ¿no?, firmado, y yo le di mi disco, ¿no?, también firmado. Y pasó todo, pero hace un triunfo, pasó un año, y abro el móvil y recibo un mensaje de alguien que no lo tengo guardado, ¿no? Y es un vídeo de Pau, no sé en qué isla o no sé en qué lugar, porque iba vestido como de surfer, ahí con su guitarra y su gorra, y nada, mandándome un abrazo, y que se acordaba de quién era yo, que me mandara este mensaje para decir que se alegra mucho de lo que me ha pasado. Tengo 52, y he sido músico, soy músico desde hace tiempo, entonces, no hay muchas cosas que me sorprendan ya, o que me ilusionen, me cuesta encontrar motivación, y de golpe he encontrado algo que me tiene fascinado. Encontrado con el mar, el saber leer las olas, las corrientes, dónde ponerte, cuando hay una ola buena o una mala, y después, claro, levantarte en la tabla, es muy chulo todo eso. Siempre me han gustado mucho las mujeres, y siempre tengo muy buena relación con vosotras. Yo creo que con las mujeres que he estado, hay muy pocas, sino una o dos con las que ya no he podido mantener una relación larga, en general, con todas. Ahora cuando me diagnosticaron el cáncer, me llamaron cantidad de ex, bueno, cantidad no, una o dos. Y con todas, un buen rollo de la hostia. Ahora llega la hora de que la persona se imponga al músico. Que Jarabe de Palo descanse y Pau tome las riendas. Un parón indefinido, un hasta luego sin fechas en el calendario, ni compromisos adquiridos. El 1 de enero empieza su retiro, y con él, su nueva vida. Pero seguro, algún día, volverá. Sí, es una parada porque no puede ser otra cosa. Ya me gusta decir, me piro, vampiro, pero sí, son 20 años de haciendo lo mismo, hay que cambiar. Estoy un poco quemado, esa es la verdad, de hacer siempre lo mismo. Una de las cosas que más me gustan de Pau como cantautor y como músico, es que las canciones que tiene de toda la vida, se van versionando según como esté él. Y su vida y su música cambia según él es en ese momento, ¿no? Entonces vive como quiere y eso no se lo quita a nadie y eso le envidio profundamente porque él es una persona súper positiva y que, bueno, vive la vida a su manera, ¿no? ¿De acuerdo? Concierto de Ketama en el Palo de Sant Jordi que al final de los conciertos siempre hacían como un corro flamenco. Y entonces estaba Alejandro Sanz, bueno, había... Y entonces le digo a Antonio, Antonio, a Carmona, ni se te ocurra sacar mi trío. Ni se te ocurra. Y paraba hasta el culo de gente. Y estás del corro y tú vas a buscar a alguien para bailar. Y me saco a bailar flamenco. Y me acuerdo después yendo ya para los vestuarios que Alejandro Sanz me dijo, chaval, baila como un pato mareado. Si lo sé, le digo a Antonio que no te saque. Y me encanta bailar. Así que clase de baile, volver a las clases de batería, clase de guitarra, no hacer nada. No hacer nada, ¿te imaginas? Hostia, no hacer nada. ¿Cómo debe ser eso? Cuando ahora, cuando me pillaron el cáncer, estuve dos años por las operaciones sin hacer nada. Y subí al escenario en un vive latino, en México, es un festival de rock que hay, es acojonante. Y me recuerdo que estaba con la quimio y pesaba 64 kilos. O sea, y estaba débil de cojones. Y eso lo digo porque es así. Y me subí al escenario, me dieron la guitarra, me colgaron la guitarra, me puse a tocar y a los cinco segundos lo vi clarísimo. Dije, tío, es que este es tu sitio. No vas a estar nunca en mejor sitio que este. Y es verdad. Y entonces, aunque ahora lo quiera dejar y tal, voy a volver seguro. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Desearte toda la suerte del mundo, que no la necesitas con todo este proyecto que nos vas a dar, que nos vas a regalar. Desearte suerte y fuerza y vida con todo. Y que retírate, que está muy bien, a veces, pero un poquito, nada más. Que si no te vamos a echar mucho de menos. Sabes que te aprecio muchísimo y además te admiro, porque lo que nos has regalado en estos más de 20 años de carrera no han sido temas, no han sido canciones, sino auténticas delicatesens para nuestros oídos. Joyitas que seguiremos disfrutando, por supuesto, en nuestra emisora. Y sé que la cabra tira al monte y será muy difícil que no dentro de poquito tengamos algo nuevo, que por lo menos hayas colaborado con nueva música. Así lo deseo, así lo siento de corazón. Te mando todo lo mejor, ¿vale? Paz y amor y molta energía positiva. Pau Dún es un tipo que nació en Barcelona el 11 de octubre del 66. Músico, disléxico, alto, gordo, simpático, ridículo, gamberro, público, lúcido y más que otra cosa, personal. ¿Qué tal? Es un tipo que